Hola amigos y amigas, sean ustedes bienvenidos al canal Desde Mi Jardín. En esta ocasión voy a estar hablando cómo cuido a la planta Pentas lanceolata, estrella egipcia, lluvia de estrellas o estrella de jardín. Si es la primera vez que visitas el canal, te invito para que te quedes, me compartas y te suscribas. Y a las personas que frecuentemente visitan el canal, les doy las gracias. Y a todos los suscriptores, desde el número uno hasta el último. Bien, comencemos con el video. El nombre científico de esta planta es Pentas lanceolata. También se le conoce con el nombre de estrella egipcia, estrella de jardín o lluvia de estrellas. La penta lanceolata pertenece a la familia de las lluvias de Ae. Originaria de África Las flores de la penta son muy pequeñas. Se presentan en forma de estrella. Son unos racimos de varios colores. Se pueden encontrar en rosa fiucha, rosa pálido, rojo, lilas y blanco. Su néctar atrae a las abejas, mariposas y colibrís. Tiene un follaje en forma lanceolado. De ahí viene el nombre. La época adecuada para cultivar las pentas comienza desde primavera y continúa todo el verano y otoño. En lugares que sean templados, puede ser que se puedan sembrar durante todo el año. Esta planta no resiste las heladas. Si nosotros vivimos en lugares con inviernos muy fríos, tenemos que resguardarla en el interior. Estas pentas están sembradas en un suelo bastante drenante. Ya que ellas necesitan recibir suficiente agua en los meses de verano. Ya en el otoño e invierno, tenemos que ir disminuyendo con el agua. Es conveniente esperar a que el suelo seque entre riego y riego. Para evitar un posible encharcamiento y la pudrición de raíces. Es conveniente retirarle todas sus hojas marchitas amarillas y también sus flores que ya se hayan secado. Esto evitará que la planta sufra de enfermedades o le aparezcan plagas. La penta es una planta que puede sufrir de plagas. Entre ellas está la aparición de la mosca blanca y los pulgones. Un exceso de agua favorece a que aparezcan estas plagas. Es por eso que se recomienda el control del uso del agua para reducir las incidencias de plagas. En la época de crecimiento, le estoy aplicando unos test de plátano o también de arroz. Esto le ayuda para que estimule una floración óptima. La planta de pentas es una planta que necesita estar ubicada a pleno sol directo. Pero ella se adapta también a un ambiente de semisombra, aunque la floración será más escasa. Por lo menos necesita recibir seis horas de sol directo para que nos regale abundantes flores. Su floración comienza desde primavera y continúa el verano y hasta el otoño. El tallo de las pentas crece de varios tamaños. Aquí podemos apreciar, miren, que hay varios tamaños de tallos. Este es uno y ya tiene su floración. Acá tiene otro. Son pequeñitos. Este es otro más grande. También ya tiene la floración. Este es el otro más alto. Por eso esta planta luce tanto. Porque los tallos son de diferentes tamaños y cada uno va dando su floración. Entonces si la vemos desde lejos a esta planta, pues se ve hermosa. Es un arbusto muy compacto. Apenas se le caen unas flores marchitas y ya viene el capullito nuevo. Donde se va a desarrollar la siguiente floración. Esta planta conviene que la apodemos a finales del invierno. Para que así ya ella agarre fuerzas y en la primavera lo regale un follaje renovado. Al igual que sus hermosas flores. Y si las sembramos directamente al suelo, crece más grande la planta. Puede llegar a crecer hasta un metro de altura. Yo las pongo siempre en macetas porque las tengo que resguardar de las heladas. Así se me hace más fácil llevarlas al interior. Pero si ustedes viven en lugares más templados que no tienen los inviernos fríos. Es mejor que las pongan directamente al suelo. Hemos llegado al final de este video. Espero y esta información te sea de tu gran utilidad. Y de tu agrado. No olvides dejarme un me gusta. Y si aún no te has suscrito al canal. Te invito para que lo hagas. Nos vemos hasta el próximo video. Adiós y bendiciones para todos y todas. Gracias. 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 Gracias.